Gloria a Dios Como ríos de muchas aguas va bajando mi Señor Como ríos de muchas aguas va bajando mi Señor Y su gloria caerá sobre mí, sí Y su gloria caerá sobre mí Como ríos de muchas aguas va bajando mi Señor Como ríos de muchas aguas va bajando mi Señor Y su gloria caerá sobre mí, sí Y su gloria caerá sobre mí Gloria a Dios Porque señora mija en alabanza de su pueblo Cuando tú le alabas, cuando tú le adoras suceden cosas maravillosas Tu gloria empieza a caer sobre tu vida ¡Oh, santo! Vamos aláballe al Rey ¡Sándale al Rey todo poderoso! Y recibe su poder en el nombre de Jesucristo Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová ¡Ahí está la gloria de Jehová! ¡Es la gloria de Jehová! ¡Es la gloria de Jehová! ¡Aleluya! ¡Recibe su poder! ¡Recibe su poder en el nombre de Jesús! ¡Búscale al Señor! ¡Búscale de todo tu corazón! ¡Aleluya! 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 Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Porque nuestro Señor Jesucristo ha venido A deshacer toda obra del diablo A romper cadenas A romper ataduras Oh si Señor Necesitamos de tu presencia Padre amado Bendito eres tu Jesús ¡Aleluya! Él está ahí Él está ahí Él está ahí Gloria a Dios Búscala al Señor Entrégale tu corazón a Él Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Aleluya Gloria a Dios Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Aleluya Gloria a Dios Trabajemos para Cristo Trabajemos para Cristo Aleluya Gloria a Dios Cristo viene ya muy pronto, Cristo viene ya muy pronto, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene ya muy pronto, Cristo viene ya muy pronto, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios, ahora somos libres, libres para alabarte, para exaltarte, oh rey de la gloria. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Aleluya, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Aleluya, gloria a Dios. Trabajemos para Cristo, trabajemos para Cristo, trabajemos para Cristo, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene ya muy pronto, Cristo viene ya muy pronto, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene ya muy pronto, Cristo viene ya muy pronto, aleluya, gloria a Dios. Oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, y conoceré la verdad, y la verdad os para libre, dice su palabra. Siéntete libre para alabarle, siéntete libre para exaltar su bendito nombre. Porque ya no somos esclavos del temor, somos hijos del Dios salmísimo. Si señor, búscale al señor, con toda libertad, aleluya, bendito Dios. Libre, Cristo me hizo libre, libre, Cristo me hizo libre. Muriendo en la cruz, Jesús me hizo libre, muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Hay poder en la cruz, Jesús me hizo libre, hay poder en la cruz, Jesús me hizo libre, en aquella cruz del salvario. Si señor, somos libres por tu amor, amado Dios, tú estás ahí señor, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a restaurarnos, a levantarnos. Si bendito Dios, el rojo de todas cadenas, todas cadenas, todas cadenas, aleluya, bendito Jesucristo. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo, que las puertas del cielo, que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean llenas. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo, que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean llenas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, ahora mismo señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sean abiertas. Gracias.